Estamos con Marcos de Sarmento Hollywood, con Banche, en y pinta. Banche, contame el partido durísimo. No, sí, fue más que nada patada de golpe y el árbitro no pudo manejar el partido porque se fue de las manos, se sacaba cualquier cosa. Lo manejó el partido, pero no. ¿Cómo viene en y pinta? No, venimos tranquilos, después de salir bastante bien, porque venimos todos con resaca y llegamos tarde. Bastante difícil, pero bien, llegamos tranquilos. Sobre todo eso es un joven. Sí, gracias. Marcos, goleada. Goleada, sí, por suerte se nos dio. Veníamos de tener derrota mal, teníamos que ganar, y bueno, por suerte pudimos ganar para poder derrotar, para estar ahí arriba. Ah, inspirado hoy. Ahí está, sí, ese video. Cuatro goles. Cuatro goles. Bueno chicos, conces la figura, sin ganas las ganas, un perfume cada uno. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, felicitaciones. Gracias.